¿Quieres saber cómo sacarle el máximo provecho al Apple CarPlay? Pues estás en el video indicado, porque hoy vamos a ver todo el proceso de conexión Te voy a compartir algunos tips, recomendaciones y usos para que lo utilices de la mejor manera Y sobre todo tus viajes sean mucho más seguros, evitando que agarres el teléfono o que siquiera lo voltees a ver Porque esta es su función, porque al igual que Android Auto, Apple CarPlay se desarrolló para utilizar nuestros teléfonos a través de nuestro vehículo Con la pantalla, botones en el volante y también comandos de box De esta manera haces tus viajes mucho más seguros, evitando distracciones con el teléfono Que por si no lo sabías, es la causa número uno de accidentes viales en todo el mundo y de mayores consecuencias No solo lesiones, sino algo que puede escalar mucho más allá Por lo tanto, hoy te voy a mostrar todo el proceso, para que juntos lo hagamos, sepas cómo hacerlo desde cero y también cuál es la mejor manera para utilizar En este caso voy a utilizar mi teléfono personal, un iPhone y el vehículo que estuve manejando durante estos días Que es un Kia Rio 2023, un auto que tiene compatibilidad inalámbrica para Android Auto y Apple CarPlay Pero prácticamente es lo mismo, lo diferente es la conexión y que sobre todo no tendrás un cable durante tus trayectos Porque es mucho más fácil, mucho más sencillo y te evitas derredarte, de que se olvide algo Y que sobre todo tengas un cable colgando, como lo tienes con vehículos que tienen compatibilidad alámbrica Lo repito, la funcionalidad es la misma, la interfaz es la misma, el uso es el mismo Únicamente la comodidad de tener o no tener un cable en la parte de abajo de tu auto Y comencemos por lo primero Apple CarPlay está disponible para teléfonos con iOS 7 y por arriba Por lo tanto, son teléfonos un poquito viejitos, por lo cual creo que muchos de ustedes lo pueden tener Y también, ojo con esto, los vehículos que tienen compatibilidad con esto son los que están especificados en la ficha técnica No todos los vehículos con pantalla lo tienen Es cierto que en la actualidad hay más vehículos con esta compatibilidad y conexiones Pero hay autos como los chinos de algunas marcas que no tienen esta compatibilidad Pero realmente la mayoría de los autos lo tienen e incluso conectividad inalámbrica como este Kia Rio 2023 Y comencemos por lo básico que son las conexiones Y para esto hay tres maneras de hacerlo Tres maneras de conectar tu teléfono a tu vehículo La primera es a través del cable de datos como lo haré yo para que sea mucho más fácil La segunda es a través del menú de la pantalla como lo estás viendo aquí Que no hay ningún teléfono conectado Puedes entrar a las configuraciones del coche Vas a conexiones o dispositivos para conectar Le pones Bluetooth, conexiones, agregar nuevo y lo buscas en tu teléfono Y la tercera y la que es realmente la más fácil En todos los volantes con conectividad para los teléfonos Encuentras un icono de una persona hablando Para esto dejas apretado el botón durante 1 o 2 segundos Y en la pantalla te aparece toda la configuración para que lo hagas manual Únicamente aprietas el botón Y en la pantalla automáticamente lo hace Y únicamente lo buscas con tu teléfono Pero para hacerlo mucho más fácil yo haré a la antigua con el cable de datos Tiene que ser el cable que entra a tu teléfono Y con el puerto USB de datos o el único que tenga tu vehículo Vamos a hacerlo desde cero para que veas todo el proceso Y lo hagamos juntos de la mano prácticamente Tengo mi cable y vas a ver que es muy muy sencillo Únicamente agarras el cable, lo conectas a tu teléfono E inmediatamente va a ser todo el proceso Como aquí lo puedes ver me pide acceso Para que permita usar CarPlay de forma inalámbrica a través de Wi-Fi Es muy importante este mensaje y es muy importante que le pongas Permitir para que hagas esta conexión una única vez Durante toda tu vida o todo el tiempo que tengas tu teléfono disponible Y así de rápido ya tengo Apple CarPlay en la pantalla de mi vehículo Por lo tanto ya lo viste Es súper rápido, súper intuitivo y es una única vez que lo hagas En vehículos que tienen compatibilidad inalámbrica como este Kia Rio Es la primera vez y la única que va a ser esta conectividad Porque una vez que lo conectas y que aceptas los permisos en tu teléfono Para la próxima vez que te subas, que lo prendas y te arranques Solito se va a conectar, sin necesidad de traer un cable que te estorbe Pero si tienes compatibilidad alámbrica Tendrás que conectarlo siempre que lo quieras utilizar Entonces ahora sí vayamos con lo más importante de esta aplicación Como te lo dije al principio Están diseñadas para hacer los viajes mucho más seguros Por lo tanto tendrás acceso únicamente a algunas aplicaciones Del teléfono, de mensajería, navegación y otras No tienes acceso a redes sociales, no tienes acceso a juegos Porque básicamente no funcionaría lo que busca hacer Viajes más seguros y sería muy incómodo realmente Tampoco puedes ver películas, no puedes ver videos Porque muchos me han preguntado Sencillamente es navegación, es música y la libreta de contactos Y algunas aplicaciones como la agenda y otras que puedes ver Y que juntos vamos a conocer en esta pantalla En Apple CarPlay tienes tres páginas por decirlo de alguna manera Tienes esta que es la primera que es toda la interfaz Tienes la segunda con algunas aplicaciones y la tercera Pero para entrar al menú únicamente aprietas este botón que está acá abajo Y vas a ver todo lo que tienes Podrás entrar por ejemplo al teléfono Hacer alguna llamada en el teclado Por ejemplo llamemos al locatel 56 58 11 11 Y como lo escuchas suena en todo el altavoz de este vehículo Igual puedes llamar a tus contactos Por ejemplo aquí voy a hablarle a Adolfo Le podrá poner llamar Y puedo escoger si mandar un mensaje o llamar En este caso voy a salirme de acá Y entraré a los mensajes Por ejemplo voy a mandar un mensaje a Paola Que diga Bueno voy a responder ¿Qué quieres decirle a Paola? ¿A qué hora voy por ti hoy? Tu mensaje dice lo siguiente ¿A qué hora voy por ti hoy? ¿Quieres cambiarlo o enviarlo? Y puedes revisarlo nuevamente o cambiarlo Por ejemplo ¿Qué quieres decirle a Paola? Nos vemos a las 6.30 Tu mensaje dice lo siguiente Nos vemos a las 6.30 ¿Quieres cambiarlo o enviarlo? Enviarlo Enviado Como lo acabas de ver Todo es a través de la voz Y ahorita que tenga respuesta Me lo va a leer Y lo mismo Podemos irnos al menú Y podemos entrar quizá a Whats Y buscar alguno de nuestros contactos Por ejemplo podemos poner un nuevo mensaje ¿Qué quieres enviar el mensaje? Jonathan Chora ¿Qué quieres decirle a Jonathan Chora? ¿Qué estás haciendo? Tu mensaje de Whatsapp dice lo siguiente ¿Qué estás haciendo? ¿Lo envió? Sí Listo Listo Como lo acaba de decir Todo está hecho para que siempre que estés manejando No agarres tu teléfono nunca Y únicamente veas la pantalla ¿Pero qué más puedes hacer? Podemos entrar a la navegación Puedes entrar a través de mapas que son de IOS Puedes entrar a través de Waze O a través de Google Maps Que es la que yo utilizo siempre Puedes poner cualquier ubicación Puedes buscar una gasolinera La más cercana por ejemplo Si no tienes gasolina Y la más cercana para mí es esta Puedo ver las rutas El resumen Escoger una, otra Y simplemente pongo inicio Y me va a llevar Si quiero agregar una parada Ya me contestó John Vamos a ver si puedo decir que me acaba de contestar En primer lugar Jonathan Chora dijo pensándote Literal Te llamé con la menta Y mente ¿Quieres enviar una respuesta? ¿Qué me ibas a decir? Tu mensaje de WhatsApp dice lo siguiente Bueno Ya lo acabas de escuchar También te va a leer todos los mensajes Para que no estés leyendo nada en la pantalla Ni en tu teléfono Y únicamente lo estés escuchando Estábamos con la navegación Podemos ver aquí todo el mapa Podemos ver la ruta Y también puedes agregar Paradas Aquí le puedes poner Quiero pasar primero de la gasolinera Quiero ir a una cafetería La va a buscar Y pues sí Agregar parada Y me está diciendo el tiempo Ya cambió el tiempo claramente Tres minutos A la cafetería Y después a la gasolinera Para salirte Muy sencillo Le pones salir Salir Y te vas atrás Y ya quedó También puedes hacer más cosas Como por ejemplo Puedes escuchar algún audiolibro Y ver la agenda Pero únicamente del día vigente En este caso Es 28 de noviembre Tengo agendado el Kia Rio Sedan Y no puedes ver de otros días Porque sería más inseguro Únicamente es por si estás en una llamada Para que puedas ver Que tienes agendado el día de hoy Puedes ir también a la configuración Y cambiar El aspecto Siempre oscuro Automático Bueno Que sea blanco Fondo de pantalla Puedes escoger alguno que te guste Y algo muy importante Que muchos me habían preguntado Es si no quiero que los mensajes Me aparezcan en la pantalla del teléfono Por algún motivo Si vas con desconocidos Si no quieres que vean tus mensajes O que aparezca alguna persona Esto lo haces muy rápido Esto es desde El teléfono Entras al teléfono Te vas A las configuraciones Y aquí le das En las notificaciones Y escoges la que no quieres Por ejemplo Si yo no quisiera que Whats Apareciera en la pantalla Escojo Whatsapp Y aquí le pongo Y lo oculto Mostrar en CarPlay Lo puedo ocultar Y ya no me van a aparecer Aquí Bueno John me va a llamar Ahorita vas a ver Como me va a llamar Y se la voy a rechazar Porque estoy grabando Claramente un video Cuando veas este video No te enojes Pero estoy grabando Aquí lo puedes hacer Yo ya le puse ocultar O mostrar en Whats Y puedes hacer lo mismo Con por ejemplo Los mensajes La mensajería Mensajes Mostrar o no mostrar En CarPlay Para que aparezca O no aparezca En la pantalla central Por ejemplo Aquí me llama John Y se la voy a tener que rechazar Para que podamos seguir Con este video Le pongo rechazar Y ahorita La voy a marcar Entonces Como lo estás viendo Esta interfaz Y este uso Es muy 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 sencillo Voy a mandar un mensaje Y ya le puse No puedo contestarte ahora Porque voy manejando Y así como lo acabas de ver Es muy sencillo utilizarlo Y es la mejor manera de hacerlo No te recomiendo nunca Que utilices tu teléfono Mientras estás manejando Porque es muy inseguro No solo para ti Sino para tus pasajeros Y las personas que circulamos Alrededor de ti Apple CarPlay Es muy sencillo de utilizarlo Y ya viste Que es compatible Con muchos teléfonos Y muchos vehículos Así que Conéctalo Úsalo Sácale todo el provecho Y sobre todo Déjame en los comentarios Si tienes alguna duda Si te sirve a ti Si no te sirve Y sobre todo Que quisieras saber Algunas personas Me han dejado en los comentarios Que el teléfono No se conecta al vehículo Y esto es Porque quizá No tengas todas las conexiones Habilitadas Tienes que tener prendido Tanto el Bluetooth Como el Wi-Fi Para que se puedan conectar Y puedan hacer una red Y la otra Es que tienes que aceptar Todas las configuraciones De CarPlay O que te pida el teléfono Puedes buscar En el teléfono CarPlay O Android Auto Y ver que es lo que no tienes activo O ver que tienes activo Y así configurarlo Y que tu teléfono Siempre se conecte Hazlo siempre Úsalo Y déjame en los comentarios Que piensas Si tienes dudas Si tienes alguna recomendación Y cuál es el mejor uso Que tú le has dado A esta configuración Y a estas aplicaciones No olvides suscribirte Dejarme tu like Y nos vemos el próximo jueves En un nuevo video